El premio fue en Cosquín, una competencia que se realizó este fin de semana. Empezó el día sábado a las 16 horas y terminó esta madrugada a las 4 de la mañana más o menos. Yo me presenté a competir en Solistas de Malambo, en el cual tuve el primer premio. Malambo categoría adulto mayor, salí campeón Malambo sureño. Seguramente es todo un orgullo, ¿no? Para vos poder representar una localidad como es San Carlos Norte, tener una vinculación también con lo que es la danza en este lugar y llevar lo que sabés hacer a otro lugar como es Córdoba, como es Cosquín. Sí, claro. Es un orgullo y más todavía para ir a representar a mi pueblito. Es un pueblito tan chiquito y que se conozca de una manera por el Malambo, por lo que uno hace. ¿Hace mucho tiempo que llevas esto en tu sangre, esto del gusto por la danza? Sí, yo folclore empecé a bailar, si bien empecé de grande a bailar, pero ya hace unos 15, 16 años bailando folclore. Y muchas veces estás junto a tu hija, ¿no? Sí, a las dos, las dos, mis dos hijas también bailan folclore. Ella sí, muy chiquita a las dos, lo cual es hermoso para un padre tener, como dije recién, las hijas amen lo que uno ama. ¿Aquí en San Carlos estás dando clases para los chicos de San Carlos Norte? Sí, doy clases los martes y los jueves, de las 18 horas hasta las 21 horas, martes y jueves. Seguramente poder transmitir lo que sabés hacer a tus alumnos es un poco motivar el semillero para que sigan bailando los chicos en esta zona, ¿no? Sí, obviamente. Uno siempre trata de que los chicos, que la mayoría, los chiquitos, los menores, vean al folclore de otra manera, ¿no? Como está puesto hoy día en la sociedad, que el folclore es algo para, como se dice, mal dicho, ¿no? El folclore es para viejo y no tiene que ser así. Uno busca que el nene, la criatura, el niño vea al folclore como algo cultural. ¿Qué significa este premio en particular para vos? No, mucho porque es cosquín, más de todo. Y porque también era un sueño que yo tenía, si bien he ido a competir a otros lugares, pero no había salido nunca primero todavía, entonces significa mucho más por el lugar y por el primer puesto, más de todo.